Buenos días familia, 18 de diciembre Nelson Rosario desde Nueva York, reflejo este audio de hoy por el grupo MP con Nelson en Acción. Mi familia, mucha gente no le gustan oídos audios de Nelson Rosario porque habla la verdad y no todo el mundo quiere ver la verdad ni quiere oírlas, por eso hay gente que no se hacen la prueba de SIDA, porque no quieren la verdad y a buscar los resultados. Por este audio antes de hablar los que voy a hablar quiero hacerle un llamado a aquella prima que fue engañada por el Dr. Puerto Real en España. Por favor, si oye este audio o si alguien se los puede hacer llegar, que llame a Nelson Rosario al teléfono que voy a poner abajo. Familia, te voy a hablar en el día de hoy de cómo actúa, que cómo es la actuación de la familia. La familia a veces mezcla sentimientos personales con la verdadera realidad que está pasando. No se puede actuar así. El grupo Frenal ha recibido mucha crítica. La gente dicen que en vez del grupo Frenal está hablando de unas ruedas de prensa por segunda vez que lleven esa prueba a la fiscalía. Familia, lo mejor que le puede pasar a esta familia es reflejar toda esa prueba de nuevo en una rueda de prensa para que el mundo sepa que la familia tiene toda su prueba y para que estos audios y esa prueba de esas ruedas de prensa lleguen a la fiscalía y la fiscal allí tenga temor descantar algo en contra de la familia, porque sabe que la familia y el mundo saben de esto. No nos podemos llevar de enemigos que vienen a agarrar la mente corta de la familia, a tirar audios contrarios para que la familia le dé seguimiento. Este caso es para gente inteligente, familia, y tú tienes que aprender del mismo caso. Lo mejor que hacemos es reflejar delante de los periódicos, delante de la prensa y de los canales de televisión las pruebas en una rueda de prensa, las pruebas que faltan. Te vas tú a dejar engañar del grupo delincuente del doctor Puerto Real y esa gente que ahora mismo están peleando como el ratón. El ratón tienes que pelear de obligación cuando ya lo tienen acorralado. Abre los ojos familia. Nelson Rosario no pertenece a ningún grupo. Nelson Rosario trabaja con el bien y el mal. Y cuando hay un grupo trabajando por el lado del bien, yo estoy por ese lado. Cuando están trabajando por el lado del mar, yo estoy también por ese lado contradiciendo y atacando. Familia, en este momento la fuerza de la familia es el grupo de frenar. Aunque nadie los quiera ver así, aunque nadie enfoque los ojos a esa dirección, ese es el equipo que se está preparando para enfrentar los problemas que vienen en el futuro. Y recuérdense que Nelson no es de ningún grupo. Nelson es de Dios y después de la familia. Y Nelson ha recibido mucha crítica, pero las críticas que le llegan a Nelson son de los enemigos. De los que se dirigen por los caminos oscuros. De aquellos que se dirigen por trabajo que nunca se han visto y que siempre se le está ofreciendo salida a la familia, por callejones sin salida. Esos son los que contradicen a Nelson, los que van por esa dirección. Nelson solamente trabaja en líneas paralelas. Le hago el mismo trabajo que le hizo Nuria Piedra una vez a Leonel Fernández, que llegó con un grupo de personas de Estados Unidos presentándole a la República Dominicana por el 27 de febrero. Un día antes fue escogida toda la basura de la ciudad y la tiraban en las calles paralelas. Para pasar con ese genterío, para pasar con toda aquella grande gente de toda parte del mundo y miraran el país, lo limpio que estaba. Entonces Nuria en su video presentaba las calles paralelas, que no cabían los casos de tanta funda y basura podrida. Y eso es lo que Nelson hace, trabajarle paralelo a toda esta gente que lleva un caso oscuro. Y por eso tengo enemigos en esta familia, pero no soy un billete de 500 para caerle bien a todo el mundo. Aquí hay gente que comienzan a vocear, como un tal Rudy de Melan, entre otros. Yo, por aquí, que yo les dije que tienen que medir las condiciones para enfrentar a Nelson Rosario y que si llena los requisitos como familia de cualquier apellido, sea Amparo, sea Díaz, sea los apellidos, Gumán, Rosario, entonces sí podemos discutir, él y yo, como gente civilizada, llamarnos por teléfono en privado. Pero mientras no me suba una foto que en vez de decir Rudy de Melan, diga Rudy Rosario o Rudy Gumán, usted no tiene condiciones para pelear con Nelson Rosario. Hay otra gente que oí por ahí también que le voy a decir lo mismo. Familia, vuelvo atrás con el audio. Frenar es el grupo que está caminando para enfrentar este caso. Repito también, aquella señora que fue engañada por el doctor Puerto Real en España. Nelson te va a poner el teléfono abajo. Necesitamos de ti, necesitamos hablar contigo por teléfono. Bendiciones. Familia, y vuelvo y te repito, yo hago lo mismo que Nuria le hizo al doctor Puerto Real en la 27 de febrero, cuando llevó a aquellos grandes jerarquías de toda parte del mundo y Nuria presentaba las calles paralelas. Familia, cuando yo te digo que hay que reflejar primero todas las pruebas es para que el mundo no halle por donde defenderse para que los contrarios ni la fiscalía puedan decir que esto no es así porque ya el mundo está claro. Para cuando se lleven esta prueba la fiscalía que tarde o temprano frenara y su grupo van a tener que llegar allí ya la fiscal no se atreva a cantar nada en contra. Nelson te dice, familia, que te quiere y que aprenda a pelear cada día más este caso. Que estamos peleando con un grupo de delincuentes que ellos se creen que son los que saben pero ya estamos viviendo en un mundo donde nacimos con los ojos abiertos en el siglo XXI. Dios te bendiga, Nelson, te queda de este lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.